Soy Aristóteles, un filósofo y naturalista griego que nació en el año 384 a.C. en Estajiray, falleció en el 322 a.C. en Neubea. Durante mi vida, fui discípulo crítico de Platón y fundé el liceo, donde también tuve el honor de ser preceptor de Alejandro Magno. Mi legado ha sido considerado el primer sistema filosófico, ya que abordé diversas áreas como ética, lógica, política, psicología, física y metafísica. Mi enfoque es principalmente naturalista, pero valoro la capacidad intelectual del alma. Exploré una amplia variedad de temas, incluyendo la metafísica, la ética, la política, la lógica, la biología y la física. Mi método filosófico se caracterizó por su rigor y su enfoque en la observación empírica, lo que me llevó a ser considerado uno de los primeros filósofos empíricos. También tuve un impacto significativo en la historia de la ciencia, ya que mis ideas sobre la física y la biología influyeron en la forma en que se entendió el mundo natural, durante siglos después de mi muerte. Mi ética y mi teoría política también han sido influencias duraderas en la filosofía y en la teoría política moderna. En cuanto a la metafísica, yo creía que todas las cosas en el universo tenían una causa y un propósito. Mi filosofía se centraba en la idea de la sustancia, la cual es la esencia o naturaleza fundamental de una cosa. En cuanto a la ética, yo pensaba que el objetivo principal de la vida era alcanzar la felicidad. Para lograrlo, creía en la importancia de la virtud y la ética, y que la virtud se adquiría a través de la práctica y el hábito. En el ámbito de la lógica, fui uno de los primeros en desarrollar un sistema formal de biológica, que incluía la noción de silogismo y la ley de no contradicción. En la política, creía que el objetivo de la política era crear una sociedad justa y equitativa. Para lograrlo, propuse la idea de la virtud cívica y la importancia de la educación en la formación de ciudadanos virtuosos. En lo que respecta a la física y la biología, creía en la importancia de la observación empírica y el estudio de la naturaleza. Mi filosofía física y biológica se centraba en la idea de causa y el propósito de los fenómenos naturales. Mi influencia en la filosofía occidental, judía y árabe en la Edad Media fue significativa, y en la actualidad, mi teoría de las virtudes sigue siendo adoptada por muchos filósofos. Mi enfoque sobre el conocimiento, la realidad y la naturaleza humana continúa siendo relevante en el pensamiento y reflexión de generaciones posteriores. ¿Qué es lo que viene? ¡Gracias! Gracias por ver el video.